Aquí estamos en los prolegómenos del partido, en el túnel que lleva de los vestuarios a la cancha. Se saludan los jugadores de ambos equipos. Santiago Ormeño, desde luego, a muchos de sus ex compañeros del Puebla, está saludando antes de que arranque este duelo. Somos pasión, inclusión y trabajo en equipo. Somos, ahí se escucha muy fuerte, uno, juega limpio, no se entiende, siente tu liga. Bravo, muy bien, árbitro del partido hoy es Daniel Quintero Huitrón, auxiliar en las bandas por Michelle Ricarda, Espinosa Ábalos y Jonathan Maximiliano Gómez. El cuarto árbitro es Maximiliano Quintero Hernández. Vamos a ver el Puebla, y aquí estamos arrancando el juego. Le ganó arriba. Ligeramente adelantado, y se sancionó el fuera de lugar. Correcto, muy bien. Aquí viene el Puebla buscando la pelota por la banda de derecha. Ferrarais, llegó primero el chicote Calderón. El balón va para afuera, pero es para Guadalajara, porque el último que la tocó fue Ferrarais. Épale, épale, se rompió, no quiero ni verlo. Qué toma tan triste. Qué tremenda lesión. Sí, sí. Madre de Dios. Son gajes del oficio, pues claro, dice el asistente ahí, o el médico, no sé, cambio. Vieron cómo se le rompió el pie, ¿no? En el tobillo. Qué barbaridad. Se atoró, se atoró y... No hubo golpe, ¿verdad? Él solo se lastimó, o hubo algún... En la barrida. En la barrida... Perdió la pelota Alexis Vega. La recupera Jordi Cortizo. Buen balón para la banda izquierda. Aquí viene Maxi Araujo. Va la raya de fondo, centro pasado, segundo palo. El remate no fue bueno. Jordi Cortizo, que había arrancado la jugada ruso, no pudo mandarla a guardar. En los últimos partidos, Cortizo ha sido el diferenciador, ¿no? Ahora, dando un gran pase, no hay ningún problema de golpes o lesiones. Podría jugar, ¿no? Tres partiditos en una semana, hermoso. Aquí viene Chivas. Le dieron al chicote. Tiro de Zandívar. Fue la Antony Silva, que estaba atento y desvía a un costado. Le pegaron fuerte al chicote Calderón Osvaldo, pero a Zandívar aprovechó la pelota y le pegó el arco directo. Sí, la famosa ley de la ventaja, donde Milo te dejó. Orozco, chiquete, buena pared. Zandívar se alargó la pelota, la tiene Rizuela. El gol. Respeto el suyo, compañero. Y a ver si no le cuesta caro, ¿eh? Porque yo no le veo. El cuadro está jugando mejor. Dentro al área. Aquí viene el trazo. El remate. El guacho Jiménez. La primera del juego para Miguel Jiménez, salvando a las chivas del gol. Y el que llegó fue Diego de Buen o Lucas Maya. De Buen, de Buen. Estuvo correcto, don Emilio. Ese enfrentazo de Buen, Diego de Buen, que salta absolutamente. Solo se pierde el tío a Sepúlveda completamente en la jugada, que era el que lo estaba marcando de forma personal. Tocando la pelota en forma lateral. Aquí viene otra vez el Puebla. Tiro de larga distancia. Bombazo que se va arriba del arco de Miguel Jiménez. Autoconfianza. Pero los que están adentro son los que tienen que decidir. Aquí viene Chivas. El oso González dejando para Sánchez. Jesús para Sergio. Adrián Flores. Aldíbar. Buen balón ahí para Calderón. ¿Quién se mueve? Corrabanda izquierda. Aparece Vega. Alexis un recorte. Se cargó. Patió y de la raya. Saca la pelota a Diego de Buen. Sí, muy bien Diego de Buen. Entendiendo perfecto que antes Nevecha de la Chique ante Vega. Se mete en la portería y saca la pelota. Pero qué buen pase del chicote Calderón encontrándose ahí. Jugando como detrás del 9. Siendo ese hilo conector hacia la ofensiva. Buscaba el balón dentro del área. Le robaron el esférico. Y Sergio Adrián Flores toca al frente para Ángel Saldíbar. Saldíbar buscando a Vega. Alexis mete segunda. Le quitaba la marca de Emilio Martínez. Sigue Alexis. Sigue Alexis. Sigue Alexis. Disparo. Y no fue tan duro. Ahí está Anthony Silva quedándose con el balón. Registra el pencaliente.mx. Y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Chivas frente a Puebla es de... Bien buenos para los apodos. Uy, me parece de roja, ¿eh? De roja les parecen. A ver, y sí es, efectivamente. A Mancuello, ¿verdad? No lo están expulsando. Se vio como más duro de lo que fue, ¿no? No, no, no. Pelón. No, amarilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y encima va la pelota limpio. Toca a Vizuela. Es más, se quedó con ella. Sí, sí, claro. Se quedó con el balón, de hecho. Federico Mancuello. Y ahí va para adentro el árbitro. Creo que le va a retirar el cartelón rojo, me parece. Ah, no. No, que la roja no, dice. Bien, siempre no. Sí, bien juzgada al final de cuentas. Amarilla, nada más. Apreta para el cone. Dentro del área. Rizuela. Taquito para Chicote Calderón, que se está acomodando. Buscando su perfil. Alcanzó a sacar de tiro centro. El chelo con el remato. Intentó chilena Ángel Saldívar. La pelota se fue por encima. Lo presionaba Diego de Buenos Baldo. Pero ahí está el 9 de Chivas. Sí, ahí está respondiendo. No era incómoda la jugada para el ingeniero. Termina tirándose una chilena poco ortodoxa por la posición que tenía. Me parece que el esquema de cadena cambió. Después no, no paran. Porque van a Cincinnati a jugar un partido de la Leagues Cup Showcase contra el equipo de la ciudad. Contra el FC Cincinnati. Aquí está el guacho quedándose con este disparo. Tienen un amistoso en Atlanta. Como se está escapando. Y después intenta con, a base de velocidad, avanzar hacia territorio rival. Sigue Alexis. Vamos a ver. Saca disparo. No se acomodó bien Osvaldo. Pero fue interesante la acción entre Alexis Vega y el piojo. Sí, todos conocemos a Alexis, que es un tipo desordenado en lo táctico. Y lo digo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque se supone que está jugando de extremo por izquierda. Se decide a tirarla de regreso al área. El que sí lo hace es Flores. Y en tiba, bajó la pelota. Después Chiquete la jalaba buscando al Chelo Saldívar. Atento Osvaldo. Está el arquero Silva. Sí, bien atento Anthony Silva con su experiencia. Ojalá que tenga una buena estadía en este torneo en Chivas. Y avanzaba Diego de vuel. Quedó tendido Diego. No le cometieron falta de acuerdo a lo que indicó el árbitro. Aquí está. ¡Venga! ¡Luego! El partido requería de algo distinto, de algo diferente, de alguien que lo cambiara. Arranca Alexis Vega Rompe a la defensa Rompe el área Y rompe el arco Alexis Vega Lo celebra bailando Y los Chivas Están ganando 1 por 0 en el Akron Con una gran jugada de Alexis Vega Llegó el invitado Emilio Como lo llamas tú A los 82 minutos Con una muy buena ejecución de Alexis Vega Ahorita voy con Emilio porque la tiene Puebla Atención, la barrida de Olivas Y en pista, buenísima Para rebotarle Y le aguantó Martínez para robarle el balón Ahora Fernández, última que puede tener Puebla Por el árbitro Siga el final del partido Las Chivas han ganado 1-0 Alexis Vega Al 81 Él solito escribe esta historia Triunfo del Guadalajara Que mantiene La buena racha Que mantiene El paso Rumbo a la fase final Y porque no Empieza a pensar En el cierre de torneo Que podría llevarlo A los mejores 4 De la clasificación Ganaron las Chivas A todos los años Del damage